Hola Curlis, ¿sabían que podrías estar arruinando tus rizos sin darte cuenta? Hoy voy a revelar 5 errores cruciales que arruinan tus rizos al lavarlos y lo mejor de todo es que también compartiré consejos prácticos para que luzcan espectaculares. Comencemos. Error número 1. Usar agua caliente. Alto ahí. Aunque es tentador usar agua caliente para lavarnos el cabello, esto puede ser un gran error. El agua caliente abre la cutícula de tu cabello y lo deja seco y encrespado. En lugar de eso, trata de usar agua tibia al principio. Esto ayudará a eliminar la suciedad sin quitarle la hidratación. Error número 2. Usar shampoo en todo el cabello. No lo hagas. Muchas veces al lavar el cabello aplicamos shampoo en toda la cabeza. Esto despoja a tus rizos de su humedad natural. La mejor práctica es enfocarse solo en el cuero cabelludo. Aplica un poco de shampoo y masajea suavemente con las yemas de los dedos. Esto no solo limpiará, sino que también evitará que tus rizos se sequen. Este pequeño cambio puede hacer una gran diferencia en la salud de tus rizos. Error número 3. Frotar con fuerza. Este es un desastre para tus rizos. Frotar con fuerza puede causar quiebre y frizz, algo que todas queremos evitar. En lugar de eso, utiliza las yemas de los dedos para masajear suavemente el cuero cabelludo. Deja que el agua y el shampoo fluyan naturalmente por tus rizos. Sé gentil y verás como tus rizos lucen más saludables y brillantes. Error número 4. Usar poca cantidad de acondicionador y usarlo de forma incorrecta. Esto es un gran error, especialmente para nosotras las curlies. Usar poco acondicionador no le da a nuestros rizos la hidratación que necesitan. Asegúrate de aplicar suficiente acondicionador a lo largo del cabello y en las puntas, evitando el cuero cabelludo. También es útil dejar actuar este acondicionador unos minutos. Esto permitirá una hidratación profunda y hará que tus rizos sean más manejables y suaves. Y error número 5. No enjuagar con agua fría. Este es un paso crucial que no puedes ignorar si quieres rizos brillantes y saludables. Termina tu lavado con un enjuague de agua fría. Esto no solamente cierra la cutícula, sino que también sella la hidratación. Al hacerlo, tus rizos tendrán ese brillo espectacular que todas deseamos. Además, el agua fría ayuda a reducir el frizz. Así que ahí lo tienen. Estos son 5 errores que pueden estar dañando tus rizos al lavarlos. Si conoces más, pueden dejármelo saber. Y espero que este video les haya sido de ayuda. Y nos vemos en uno próximo. Dios les bendiga. Hasta pronto.